Pienso que eres caliente, que eres un infierno Y yo el demonio que me quemo dentro Estoy esperando que sea de otro encuentro Tú sabes que yo siempre la echo adentro, girl Y tú lo sabes bien, los billetes de cien Ella es bacana, la nena fina del bloque Muchos la miran, cuido quien la toque En la disco ella siempre baila sola Pero cuando llego ella siente el choque A los Tony Montana, cuando lo hacemos pegado a la ventana Me modera a mí con un flow dominicana Cada vez que llego empezando a marihuana Así matamos las ganas En el seso nos matamos y ella a mí siempre me gana A ella le gusta la lana Si le compro una Jordan, ella después me lo mama Y te veo en la placita Donde tuvimos esa cita Tú no me necesitas Pero yo siguiente cita, girl Dime dónde quieres que te busque Dime dónde quieres que te vaya a ver En verdad no quiero que sea mía Pero tampoco yo quiero otra mujer Dime dónde quieres que te busque Dime dónde quieres que te vaya a ver En verdad no quiero que sea mía Pero tampoco yo quiero otra mujer Dime dónde quieres que te busque Dime dónde quieres que te vaya a ver En verdad no quiero que sea mía Pero yo tampoco quiero otra mujer Dime dónde quieres que te busque Dime dónde quieres que te vaya a ver En verdad no quiero que sea mía Pero yo tampoco quiero otra mujer Y bajo esta oscuridad Contigo me relajo cuando te tengo sin nada Una botella de black Con la nota que llevo casi ya no puedo hablar La gafo a Cartier En medio del party llevo la vista nublada Estoy esperando a ver si te vuelvo a ver Baby dámelo en medio de esta oscuridad Si te tengo encima Mi mamito cartier La doy la vuelta La jalo el pelo Si no te tengo cerca A mi siento que me muero Nos confunda el amor Con el dinero Tiene pelo rubio parece una Barbie Llega pa' la disco con un flow de backbeat No le gusta que yo ande y mete los trapis Me siento cabrón cuando ella me llama papi Al otro dice bye bye si se viene Conmigo se siente hard No se enamora porque ahora soy su nene Le gusta la Jordan Fly Estoy Rulay Adentro de la discoteca y dentro de la boca Ella me mete una pepa Me miró al VIP y se trepa Le di efectivo de 50 entre las tetas Se giró, tenía cuerpo de atleta Como la carda sin una mamicha completa Tú eres como una glow peligrosa Pero suculenta Yeah Dime dónde quieres que te busque Dime dónde quieres que te vaya a ver En verdad no quiero que seas mía Pero tampoco yo quiero otra mujer Dime dónde quieres que te busque Dime dónde quieres que te vaya a ver En verdad no quiero que seas mía Pero yo tampoco quiero otra mujer Dime dónde quieres que te busque Dime dónde quieres que te vaya a ver En verdad no quiero que seas mía Pero yo tampoco quiero otra mujer Dime dónde quieres que te busque Dime dónde quieres que te vaya a ver En verdad no quiero que seas mía Pero yo tampoco quiero otra mujer